Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todos el día de hoy, y hoy, señoras y señores, continuamos en este título llamado Call of Duty Black Ops 6, en el cual nos quedamos exactamente aquí, donde ya llevamos dos episodios en esta zona de mundo abierto, entre comillas, pero ya llevamos dos episodios, este es el tercero, y tendremos que seguir explorando, básicamente. Estamos aquí en el campamento, vamos a recorrer toda esta zona superior izquierda, y si nos da tiempo, pues iremos desde aquí, y subiremos hasta el último punto principal, así que vamos a ir directamente, vamos a marcar aquí, y nos vamos señores, subimos y nos vamos, perfecto, aún no hemos explorado nada de este lugar, y todo lo que encontremos será totalmente nuevo, nuestro objetivo está por la derecha, así que vamos a ir a por él, cuidadito aquí, nuestro camión no sé dónde nos lo dejaron, la verdad, porque en el capítulo anterior teníamos un camión, pero no sé dónde quedó, igual al volver al campamento, se pierde el vehículo, es bastante probable. Mirad, ahí hay más suministros, vale, no dejaremos que se los quiera, tenemos aquí enemigos y tenemos los suministros, perfecto, vale, cuidadito, la precisión desde la cadera, loco, es horrible, a ver, dónde están los suministros, aquí, todo esto me lo llevo, perfecto. Placa, de momento voy bien, volvemos al vehículo, señores, y continuamos, que no hay nada, no hay nada más que hacer aquí, perfecto, vamos a venir aquí primero, cementerio de tanques, cuidadito. Se suba a nuestro compañero, así nos vamos, a ver aquí, el S.A.S. bombardeó un batallón de tanques ante anoche, es lo que queda. Sigue ardiendo. Uy, 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 el cementerio de tanques, señores. Aquí no hay nada, ahí se ve humo naranja, Case. ¿Humo naranja? Muerto. Como los profesionales. Perfecto. Más suministros, ¿no? Pues más suministros, efectivamente. Vale, tenemos todo. La verdad es que la recolección de los suministros es bastante rápida. Vamos a venir aquí, posible miniatura, ahí que no se vea. Vale, perfecto. Y más o menos. Posible miniatura. Igual, ahora encontramos una mejor. Ok. Todo esto descubierto. Venimos aquí. 200 metros, señores, nuestro siguiente objetivo. Hoy vamos a ir rapidito. Rapidito, rapidito. A ver si nos da tiempo. Bueno, 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 bueno. A ver si nos da tiempo. A completar. Más cosas. Vamos a bajar aquí. Espérate un momento. No me dispara, que me pica la rodilla. Un momento, un momento, un momento. Ahora sí. ¿Ve? ¿Ve? Tengo compañeros, la granada. ¡A la loco! ¿Qué detrás? ¿Cuántas balanes necesita ese señor para morir? Pregunta seria. Muerto ese de ahí. Ese con el RPG, cuidado. Vamos a tirar una granada por ahí. Ok. Ok. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora. No. ¿Qué acabo de hacer? Objetivos localizados. No quería hacer esto, señores No puedo destruir esto tampoco, ¿o sí? Vamos a Caer un poco más lejos Porque igual me mato con mi propio misil No quería hacer eso, pero bueno Vale, volvemos al vehículo Aquí, no quiero caminar Nos tepeamos directamente a él Y continuamos Nuestro objetivo A 300 metros A 300 metros El siguiente objetivo Vale, vamos a meternos por aquí Cuidadito, cuidadito Perfecto Fijaos, entre las palmeras La granja de Dátiles Ahí está uno de los lanzadores de Scats Cuidadito Ubicación descubierta Oasis Vamos a hablar primero con este señor Bien Delta en carne y hueso Os mostraré a qué nos enfrentamos A ver Todos marcados En esta ubicación de Scats Hay más seguridad Muy enoja Uf No quería hacer eso, la verdad A ver, voy a volver un momento al vehículo Porque necesito munición Necesito, necesito Munición, por favor Grazie Grazie, mile Y ahora Ese de ahí al fondo Toma Siguiente Bien Tenemos varios A ver, espérate ¿Hacia dónde están mirando estos? Para esto nada Además Muerto Ese de ahí No tenemos mucho más, ¿no? Allá Vale, se distrajo Se distrajo Espérate No, no han visto nada Ahora este de arriba Perfecto Vamos a lanzar Otro más por allí Nos sacamos a ese Nos sacamos A este Y queda el último Espérate ¿Por qué ese no se murió? Toma ¿Me pasa por la cosa de sonido? Nada Ya voy yo a por ti No te preocupes Muerto Perfecto Todo limpio, señores Nada de esto me interesa Esto sí Plaquitas 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 Y nada más Vale Pero tenemos A todos esos Ok Lo van a ver caer Muy limpio Perfecto Esos dos fuera Y ahora podemos continuar Con el mapa Subimos Yo de ti No dispararía Podrías Alertar A alguien Aquí hay un montón De gente Y hay que tener Cuidado Señores Hay que tener Bastante Bastante Cuidado Es un tanto Arriesgado Bien Vale Los dos muertos ¿Dónde hay más gente? Más gente Más gente Tenemos tres ¿A qué hay aquí? Hay muchísimos Ya no le puedo pegar A este Supongo que sí Bien Tenemos disponible El ataque aéreo Además Calma Yo de ti No dispararía ¿Por qué no? Bien Con calma Con calma Señores Con calma ¿Por qué matamos? ¿Puedo subir por aquí? No De aquí El otro tiene que venir Bien A ver Posicionamos aquí De ahí De lo alto Podría caer Eh Problemas Necesitamos el misil Allá va Estamos en problemas Señores Vamos a destruir esto Lo antes posible Perfecto Y Toma Toma ¿Qué? Vale Calma 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 Cubrirme Señores Toma Calma 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 Granadita Eso De ahí Malísimo Ahí sí Muerto Ese Muerto Ese De ahí También Vale Cinco Balas De sniper No me queda Mucho Más Bien Vamos Bajamos 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 Vale Allí Están Allá Está Muerto Ese Está Muerto Dos Balas Que no Puedo Pasar Vale ¿Qué tenemos aquí? Algo de interés Absolutamente Nada Muerto Quedará el último Despejado O no Despejado No No está Despejado Por aquí Algo de interés Que tenga por aquí Eso Nada Esto Tampoco Blindaje Esto Sí Placas 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 Nada Por aquí Dinerito Perfecto Unaga Que no me interesa Muerto Despejado Pues bastante bien Dinerito Esto no Nos viene Pero Increíblemente bien Parece la zona Que acabamos de Explorar Nos quedan Más casas Aquí arriba Tendrá algo Parece que se puede Entrar No Eso ya lo Exploramos Nos faltarían Las de ahí A la izquierda Si acaso Vamos a ir Corriendo Por aquí Por aquí Revisando Esta casa Señores Después volvemos El vehículo Y continuamos Pero es que Me interesaría mucho Encontrar dinero Sobre todo Para ir consiguiendo La mayor cantidad De ventajas Posible Cuando volvamos Al Refugio Escopeta Que no me interesa Y ya estaría Aquí Nada Pues vale Volvemos Habría que volver Al refugio Luego ir allí Si Volvemos aquí Perfecto Recuperamos Lo que sería La munición Volvemos a montarnos En el vehículo Y continuamos Hacia la siguiente zona 600 metros Señores 600 metros Allá que vamos Oye De momento Lo estamos haciendo Muy Bien No se nos está Complicando tanto ¿Qué es eso Que está aquí Bueno De paso Tenemos esto Suministros Ah Suministros Y ya está ¿No? Vale Perfecto Bueno La que le acaba De caer Ese Esto me lo llevo Plaquitas Ahí está Nada más Nada más Volvemos al vehículo Venid conmigo Señores Vámonos Vámonos Estamos a puntito También De obtener El misil La racha Del misil Es el que cae Del cielo Lo que cae Del avión Que va Por el Me entienden Señores Ahí delante Está El último Puesto Sam Muerto Ese de ahí Muerto Ese de ahí Hubo falso Esos tiros Bien Muerto Muerto Bastante Random Ese tiro Bastante Bastante Random Estaba totalmente Cubierto Y me llevo Un tiro Ese cuatro Nada Nada Por aquí No tienen Nada de dinero Estos señores No No tienen Absolutamente Nada Vale Nos equipamos Con esto Lo tiramos ahí Nos movemos Un poco Detonamos Y nos vamos Locura Espérate Acuesto Ven a hablar Conmigo Cuando llegues Volver al campamento Pero por qué Consigue un helicóptero De apoyo En el campamento A ver Vamos a volver Al campamento Un momento Señores Es esto Del helicóptero Ah es una racha Sin más ¿Cómo que vienen Enemigos Helicóptero Hola Buenas tardes Señor helicóptero Bueno Quedarme ahí Justo Vale Ah no veo El rango ahí A ese sí Bueno Bueno Como caen Qué locura Cómo caen Locura 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 Falta ese Bien Perfect Y ya estaría Pues vale Nos vamos Siguiente punto Las rachitas Tenemos ya Tres rachas Tenemos el helicóptero Tenemos el mortero Y tenemos el misil Que pasaba un río El tiempo lo cambia todo Bueno Es que pasaba un río Locura Ministros Vale Nos movemos Nos movemos Nos movemos Venimos aquí primero No creo que esto Le haga mucho daño Efectivamente Date una vuelta Con ese RCXD Cuando puedas Habrá que entrar Por aquí Habrá que entrar No dispararía Vale Me voy a cambiar Los cuchillos Arojadizos Pese Bueno Pues qué se le va a hacer Creí que tenía el sniper Con silenciador Uy Disculpa Falle totalmente mío Muerto ese de ahí Granada señores Para atrás Vale Tenemos el helicóptero disponible Se carga más rápido ¿No? Que los otros No me lo parece a mí Vale Vamos No estaba aquí ¿Dónde se metió? Si venía uno corriendo por ahí ¿Vas a asomar o no? Bueno ¿Qué hay aquí? C4 Granadas Uh Dolaritos A ver Ahí está esa Y ahí está esa Lo de la ganzuela La verdad es que ya pasó Bastante de moda ¿No? El paciente A Ha fallecido El paciente B Se liberó Estranuló a su hermano Y Se quitó la vida Pensaba Que estaba preparado Para esto Tras el incidente De hace 10 años Es que No lo sé Mañana empezamos de cero Solo inhalación Esperando resultados Su experimento fracasó No sabemos cuándo pasó esto Quizás sea un experimento fallido De docenas y docenas Esperemos que cualquier otro experimento Le saliera tan mal Como Ya El experimento Un desastre Algo más que tengamos Por aquí De interés Absolutamente nada Vale Mapa Nos queda simplemente Eso de ahí Explorador del SAS Del SUS Quita Y ya estaría ¿Lo que es? Hay que llegar allí A lo alto Largo camino Que recorrer Eh, espérate ¿Qué hay aquí? ¿No? Suena loco Ah, la trampa eléctrica Esa Podría haber ido Con el vehículo La verdad Pero bueno Ya no fue Subimos Subimos a lo alto Hablamos con ese hombre Voy a subir Por aquí Habéis hecho Un gran trabajo Gladney Hemos neutralizado Todos los campamentos Enemigos Así se hace Park Eso No me lo esperaba Bien Espérate Lo van a ver Caer Vamos a subir ¿Dónde está este señor Entonces? Por aquí Tu izquierda Veo aquí Más seguridad También Eh, si Asumimos las escaleras Y aquí arriba Debe estar este señor ¿No? Efectivamente Estáis de una pieza Tengo posiciones enemigas Echad un vistazo Vale Señores Esto va a ser Obra Del helicóptero Vamos a llamarle Y esto empieza Que empiece la fiesta Vale No deberían Poder aguantar Tanto ¿No? Bueno Lo de ese señor Vamos a todos estos Perfecto Bien La mayoría Muerto ¿Qué hace ese tontito Con el RPG? ¿Qué? Muerto 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 Bueno Sí La puntería Fuera ¿Quién más? Tú que estás asomado Siguiente Espérate Que estoy recargando Venga Fuera Bien ¿Quién más? No hay más ¿No? Ese tonto Ahí Espérate Que está recargando Buenísima Perfecto Bajamos A la batalla Por aquí No hay nada Por estos lados Subimos simplemente Por aquí No por ahí No que está el 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 de los duros Buenas tardes Vale Me voy a cambiar A las granadas Granadita por ahí No tengo No tengo Balas Uf Vale ¿Pero loco? Dios No El bombardero sigiloso El bombardero sigiloso El bombardero sigiloso Este La E Vamos 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 No Parece un poco Detonado Estoy Estoy que muero ¿Eh? Señores Es un problema Que no tenga munición Loco Justo Escondí la cabeza Que de verdad Vaya suerte Loco Tengo que llevar este arma Porque la otra No tengo balas No lo llevo Aquí tenemos Algo De interés Pero ya está limpio ¿No? Ya no hay enemigos Pongo Encontré dinero Nada por ahí Ahora simplemente Hay que ir a hablar Nada por aquí Esto nada tampoco Vale Pues volvemos ¿No? Volvemos Al campamento Desactivado En combate Ah y tenemos que volver Tampoco Que no puedo Estar a este tonto Aquí que no lo he matado Era por este inútil He muerto Muerto Oh de lobo La recarga Ahí ya está Muerto Cuidado Con el Tonto del RPG Cuidado con el Tonto del RPG Coetazo que me llega Que auténtica locura Vale Vámonos Y ya está Vámonos Y ya está Dime que me puedo Llevar este camión Por favor No puedo ¿Esto qué es? C4 No puedo Vamos a volver Al vehículo ¿Ahora ya puedo volver? No Vamos 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 Nos deslizamos Por aquí Vamos Deslizándonos Vale Ahora ya ¿Puedo volver? Gracias Y ahora el campamento Perfecto Bien señores Estamos de vuelta Estamos totalmente de vuelta Hablamos con este señor No nos quedará más objetivos ¿No? Efectivamente ¿Qué quieres? Bueno Ya lo completé todo Eh Hemos acabado Impresionante Ya que habéis terminado Y si queréis asaltar el palacio Avisaré a mi gente Si atacamos ahora Esto es lo que hay ¿Vale? Eh Vamos Daré la orden Jackal 2 Entraremos en el palacio de prisa Y saldremos aún más de prisa En cuanto terminéis Lo borraremos del mapa Recibido Jackal 1 No nos quedaremos a tomar el té Seguro que sería malísimo Buscamos un búnker Suponemos que el acceso Estará al otro lado De las instalaciones Os apoyaremos Luego Talon 1 Se ocupará De sacarnos de ahí enteros Sería lo suyo Ya casi hemos llegado A por ello Atentos equipos Saben que venimos Fuego a discreción Señores esto empieza No veo absolutamente nada Entramos al palacio Bajamos Este Buenas tardes Eh Por favor No puedo saltar de aquí Gracias Gracias la verdad Que amabilidad Que dice Bueno 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 La que me acaba de caer Vamos a sacar el helicóptero Señores Vale Toda esta gente Fuera de aquí Vale ¿Dónde hay más? Demazo eh Perfecto Aquí tiene placas Señores ¿Dónde hay gente? No te vas a A esconder tú Vale Avanzamos Vamos 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 ¿No? ¿Me acompañan? ¿O tengo que ir solo? Detrás señores Por favor Lo que es Múltiples enemigos En el terreno Ahí está 6, 8, 5, 9, 6, 8, 5, 9, 6, 8, 5 y 9 Locura Uh Más dinerito Perfecto ¿Y de dónde? De lo alto Muertos esos dos Me gustaría encontrar placas Pero no tengo Oye este arma ¿Cuál es? Ah el AK Están retrocediendo El palacio Como mete ¿no? El AK Ni una Para, 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 para Que me están rentando Esto no sé de qué lo que es Una aturdidora ¿no? Bien Toma Perfecto 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 Bajamos de aquí Vamos 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 Entramos 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 Izquierda o derecha Derecha Toma Toma Uy perdón Más me haría falta Loco Eso por ahí Perfecto Toma esto Toma Bien Es un Es la parte del Del mapa ¿no? De un Del multi Apoyo aéreo Apoyo aéreo Vale Ahí aquí voy Calma Uy perdón Vale ¿Dónde más hay gente? Perfecto Perfecto Necesito repostar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahora? Muerto Vale Lo tenemos Lo tenemos Señores Nada más por aquí ¿Cuál es nuestro objetivo? Justo aquí No Alguien se tira un pedo Señores Me matan Matan Probleada esa Vale Vamos de nuevo Chainsaw 3-2 En posición Bien Ocurita Esos dos Fuera Y ya no hay nadie más ¿No? Chainsaw 3-2 En marcha Vamos Vale Y aquí No fue lo que No sé Qué fue lo que pasó Aquí Otra vez Vete 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 para atrás Vete loco Vale Estoy Buenísimo Bien ¿Qué tiene este? Uh Dinerito Lo sigo Lo sigo Vamos Zona de búsqueda Inspección en el búnker Inspeccionamos Inspeccionamos Cuchillito Granadita Perfect Vámonos Granada de fragmentación Que me llevo Reponer munición Plaquita 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 Perfecto Esto es lo que yo necesitaba Bien Entramos ¿Entramos o no entramos? ¿Cuánto trabajo dan? ¿No? Cuidado Lo sigo yo Lo sigo yo Yo sigo yo A ver si se va el bendito diálogo, loco. Miniatura posible, posible miniatura. Miniatura posible. Esto me huele a trampa, señores. A ver. Abrimos. Un virus. El virus zombie, el virus T. Es una muestra, por lo que esto lo tiene. ¿Qué has encontrado? Un disquete y unas notas en ruso. El proyecto lo dirige Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Era un científico del programa de armas biológicas soviético, Biopreparat. Huyó de Rusia el año pasado. Se esfumó. ¿Gusev dio a Pantheon un arma biológica soviética? No. Según esto, la raíz vino de otro sitio. De unas instalaciones que conozco. Americanas. Vale, vosotros tres. Se acabó la visita. Os necesitamos aquí arriba. Vamos arriba. ¿Tenéis lo que buscabais? Lo que necesitábamos. Los efectos de sonido están bien y todos los disparos y, vamos, lo demás. Pero las voces... Necesitamos una zona de recogida. Vamos al tejado del palacio. El audio 3D en las voces. Un poco XD, la verdad. O sea, como no lo estés mirando directamente... O sea, como no lo estés mirando directamente... ¡Vete, loco, por favor! ¡Vete, loco, por favor! ¡Vete, loco, por favor! Cuidado. Tranquido. Despejado, señores. Vamos, 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 vamos Subo Perfecto, lo tengo Vale, me cubro La quita ¿Alguien más? Despejado, despejado Jackal 1-1, se acerca un pájaro enemigo Por el este, también se aproximan Tropas hostiles por tierra Recibido Vamos a darles caña Aquí también hay un alijo de armas Necesitamos apoyo aéreo El RPG, para mí Vale, apoyo aéreo No lo puedo tirar Fuera ese Fuera ese también Bien ¿Ahora lo puedo tirar? ¿No lo puedo tirar? Muy bien, ¿por qué? Pues nada, me cambio Al otro, a este Este, sí Ahí, aquí vamos Y... Toma Toma No se preocupen, señores Toma Ese está fuera Otro más fuera ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Toma Todos muertos Muertos esos de ahí también Helicópteros, helicópteros, señores Fuera ese Tontito el RPG del fondo, loco Para allá Vale Bien ¿Dónde hay más gente? Para Toma Granada, granada, granada Cuidado ¿Dónde están los otros? Toma Vale, ¿nos vamos? Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Voy el primero Bajando Recibido, ataque en camino Llevabas un rato pensándolo, ¿verdad? Me ha gustado verte Mira tú por dónde Al fin coincidimos en algo Complez de temporada de casa y el origen de la campaña Tiene un arma biológica Tiene un arma biológica Los papeles del búnker mencionaban a un científico soviético Madbik Gusev Especializado en armamento Todavía sigue en Irak Por eso creemos Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo Haré que Felix examine el disco que hallamos Mientras los demás investigamos el origen de la raíz Si Adler está en lo cierto Esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense Un científico soviético y un arma biológica americana ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Preguntaste a Harrow por las instalaciones de investigación? No lo coge Le pedí que investigara Livingston ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa Ah, el peso del mundo a tus espaldas Ese es el precio Ya, bueno Esto no es lo que había imaginado Porque esto no solo va de ti ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría ¿Felix sigue en la cocina? No te quejes Comimos bien mientras vagaban por el desierto Debería descifrar el disquete que encontró Adler Lo necesitamos Oye, chef ¿Has descifrado el disquete? Ay, paciencia Por favor La criptografía es como preparar pez globo Si te precipitas puedes perderlo todo Vale ¿Planeas servirnos pez globo? Bueno, eso de pez No tiene mucho, ¿no? Bien Señores Pues hemos vuelto a nuestro refugio Aquí despediremos El episodio de hoy Y el próximo día Continuaremos Pues desde este mismo Pero Pide ayuda, hombre Vete a la mierda Vale, que vaya bien ¿Te parece que estoy bien? No No me refería a eso Has tenido mala suerte La suerte nunca está de nuestra parte Con nosotros Pende de un hilo La verdad, yo No lo habría hecho Volver a casa Tras lo de Panamá No confiaría en nadie Tienes que seguir creyendo En los que te apoyan Pelean por ti Adler era uno Cuando los registros Aparecieron tras Panamá Unas transferencias A Adler D Raúl Menéndez Un narco cutre Eso apestaba Adler Traicionando a sus hermanos Por dinero No me jodas Esos uniformes Que lleva ahora Son muy caros Oye Sé que puede parecer Un puto psicópata Ya lo sé Pero es de los nuestros Solo hace las cosas A su modo Ya no sé Cual es la manera Correcta Ya irás aprendiendo Gestionando cosas Llamando Me encantaría Dar cera con vosotros Me mata estar en esto Escucha, tú eres Imprescindible Con silla y sin ella Sé que ya no puedes ir Por ahí como antes Pero esto Es poder Antes serás Como el Capitán América Y ahora Eres El Profesor X ¿Quién? Vete a tomar por culo Pasado Señores Aquí vamos a despedir El capítulo de hoy Recuerda darle Comenta Como partidos Y gracias Sería un montón Como siempre Esperemos El próximo día Con más Call of Duty Black Ops 6 Un saludo Que estén muy bien Y adiós Y adiós Precio Precio